Fijate Andrés que con esta de Suárez sumas 4 o 5 jugadas claras de gol para el conjunto tricolor y para River te cuesta pila, capaz que esa de Borbas que no llegó, pero es muy poco lo de River en ofensiva La va sacando de fondo la defensa de River, la pelota hacia el medio Solito y Sol en la última zona, sobre la línea central del campo de juego la tiene el jugador Lozano Lozano cambió la pelota al ras del piso para que la tenga el Torito El Torito tiró la pelota rasante al centro izquierdo para que la tenga el jugador Zavala que la tira para Candio El centro de Candio del área, ¡cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Pero que digo gol! ¡Recontra golazo de la borda! El centro de Candio del área La borda como un delantero ¡Saltó una enormidad! La pelota al ángulo ¡Al ángulo! ¡Inantajable para el arquero Hinchazo! ¡Señoras y señores! ¡Recontra golazo de la borda! ¡Hay que saber cabecear! Y el Julián da clarito La metió en el ángulo ¡Nacional 1! ¡River Plate 0! Plenamente muy buen gol de Nacional y plenamente merecido por lo que venía haciendo Llegó por la vía aérea Excelente cabezazo de la borda Que arqueó el cuerpo y metió el frentazo Dejándola a contrapié Hinchazo Metiéndolo en el ángulo derecho de River Plenamente merecido Porque en el balance general del partido Nacional estaba haciendo más Les decíamos al término del primer tiempo Si Nacional sigue por esta vía Por este camino Está mucho más cerca que River Para llegar a la apertura del score Hace un ratito nada más le decíamos El partido no cambió Nacional sigue siendo más River no llega Apenas podíamos contabilizar una estirada de Borbas Que no pudo conectar con la pelota Y Nacional tenía 5 o 6 chances claras de gol Hasta que llegó esta Centro desde la izquierda Excelente la borda Juega de zaguero Saltó como un delantero Arqueó el cuerpo Aplicó el frentazo Gana Nacional Gana bien el tricolor 1 a 0 Único puntero de clausura Ataca River Viene el centro al área El pase al medio Gol Borbas Gol Gol de River Borbas Gol de River Borbas Que bomba señores Que bomba señores Gol Gol de River Borbas Se equivocó Nacional En la zona de defensa La tiraron la pelota afuera El lateral rápido El equipo de River Aprovechó de contra El equipo de River Apareció Sosa Dentro del área La tiró hacia atrás La defensa de Nacional La quiso sacar No pudo Y Borbas Y Borbas La empujó al fondo Del arco El 9 de River Ahora el partido River y Nacional 1 a 1 Hay lugares Donde la pelota Queme Donde lo mejor Para un zaguero Es reventarla Lo más lejos Posible Apareció Borbas Que no había sido asistido En todo lo que iba Del partido Apareció Borbas El 9 El goleador Donde debe estar Donde quema la pelota Prácticamente en el punto penal Y la había chica Y allí la empujó Porque los delanteros Están para eso Cuando aparece una Hay que empujarla Y ahí apareció Borbas Al que no le habían dado Una en toda la tarde Un cerro Defensivo De Nacional La equivocación La pelota Del mosquito Sosa En medio Y trajo Borbas Para empujarla El 9 Donde queman las papas En el área chica Para poner El 1 a 1 Por ahora El impensado